O sea, si la gente gana, que bueno, eres, eres un grado, pero si la gente pierde, o sea, a mí me han llegado a decir lo típico de amenazas, de decirme... ¿Y cuándo consideras que una persona es ludópata? Considero que una persona es ludópata cuando... ¿Cómo gestionas una mala racha tuya personal de que hayas perdido apuestas? Cuando yo pierdo, lo que pasa es que en mi caso no pierdo solo yo, la pierdo yo, pierde toda la gente que me sigue. Entonces, el peso emocional que llevas ahí es mucho más duro que si pierdo yo. O sea, yo he habido un momento en los que, para que entiendan, a mí mis padres, cuando yo les dije que dejaba de trabajar para dedicarme a esto, a mí me decían... ¿Crees que las mujeres futbolistas deberían cobrar lo mismo que los futbolistas? Ya te digo, me han llegado a pasar fotos de mi casa, de decirme, estoy en la puerta de tu casa, devuelven el dinero o... ¿Estás dentro del top 5? O sea, soy top 2 en España. O sea, no es que esté dentro, es que soy top 2. ¿Quién es el que te gana? Buenas, bienvenido. Otro episodio más, con JJ puesta. Episodio 21. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos. Pues nada, he pasado por el pueblo y yo estoy arriba, pero bueno, siempre que hay bajo intento ver amigos y tal. Y bueno, me comentó aquí mi amiga Alicia de venir aquí y aquí estamos, siempre aquí apoyando a la gente de la ciudad. Muy bien, muy bien. Oye, un tema interesante el que tratamos hoy, ¿eh? Diferente, ¿no? Sí, diferente, diferente. No, pero muy actual, ¿eh? Sí, ahora la verdad que está todo esto metido un poco en el mundo, el tema de, bueno, pues está, criptomonedas, todo esto, está, todo esto a la orden del día. ¿Hay vinculación con las cripto y con el tema? No, no. O sea, no tenemos nada que ver un sector con el otro, pero bueno, sí es verdad que es un sector muy moderno y todo eso y la verdad que es muy nuevo. Para mucha gente es nuevo y para otra gente pues lo ve ya un poco más normal. Sí. Oye, una preguntilla. Antes de empezar con todo este tema deportivo y demás, ¿a qué te dedicabas, José? Yo he trabajado de casi todo, ¿eh? He trabajado, bueno, para empezar yo dejé los estudios en la ESO, en tercero de la ESO. Yo dejé los estudios en tercero de la ESO y luego acabé sacándome la ESO con los exámenes estos que haces como un tipo de exámenes que te acaban dando la ESO, como un exámenes complementario. Y empecé un módulo de Comercio Internacional y Marketing mientras que trabajaba con mis padres en una frutería. Mi padre y mi hijo, no quiere estudiar, no estudié, porque está trabajando con nosotros, mis padres tenían frutería ahí en el ejido y empecé a trabajar con ellos y mientras por la tarde-noche me sacaba un módulo de Comercio Internacional y Marketing que no termine. Lo hice un año y el segundo año pues empecé a trabajar y ya me cambié de trabajo y he trabajado, bueno, de mozo de almacén, de camarero, en una gasolinera, en una ferretería, bueno, bastante trabajos comunes, la verdad. ¿Y cómo te atrapa el tema de la apuesta? O sea, ¿cómo te inicias en ese mundo? Pues, bueno, yo trabajaba de camarero y a mí siempre me gusta el fútbol porque yo he sido árbitro federado 12 años, 11-12 años más o menos. He sido árbitro desde pequeño, desde que tenía 12 años hasta que he tenido 23-24 aproximadamente y siempre me alucinaba el fútbol y todos los deportes en general. O sea, veía todos los deportes, era el típico chaval que llegaba en las Olimpiadas y me tiraba todo el día con la 1 en la casa viendo todos los deportes, salto de pértiga y tal. Y bueno, pues yo era camarero y a mí siempre me gustaba el fútbol y yo apostaba, pues, obviamente, condiciones de lo que yo ganaba. O sea, si yo ganaba 1000 euros, 1200 de camarero, pues, hacía apostillas de 5 euros, de 10, de 50, tal. Y se me daba bastante bien. Y mis amigos me decían, oye, tío, pues yo sigo un pronosticador y el hombre tiene bastante seguidor en su canal y yo veo que tú lo haces bien y yo veo que tú podrías no sé qué y tal. Y bueno, me hice un canal en el que al principio solo estaban mis amigos, ¿vale? Solo estaban mis amigos y claro, pues eso al final, si no hay boca a boca o no hay publicidad y tal, pues nadie te va a seguir. O sea, si nadie te conoce, nadie va a entrar a un canal de Telegram porque sí, porque si no te conoces, no, no entras. Y nada, me hice un canal y poco a poco empezó como a entrar más gente de aquí del pueblo hasta que yo en un momento decidí que quería dedicarme a esto e invertí una parte de lo que yo ganaba trabajando. Lo invertí en publicidad, en publicitarme en otros canales para que me trajesen miembros, suscriptores a mi canal. Y entonces, pues poco a poco iba teniendo más gente. Llegó un momento en el que ya tenía gente y bueno, había gente que te pagaba como un VIP mensual, por decirlo así. Y ya llegó un momento en que, oye, me ganaba 1.800 unillos al mes, 1.000, 1.500 euros, depende del mes. Y cada vez tenía más gente, más gente, más gente y ya pues dije, mira, pues aquí tengo que tomar una decisión. O sea, no puedo estar trabajando. Me acuerdo que en ese momento estaba trabajando en un bar de desayuno y era de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Y claro, luego salía a 2 de la tarde y me tiraba desde las 4 pues mirando a puestas, tal y igual. Y luego por la noche viendo partidos, me costaba a las 12 de la 1, dormía 5 horas y ya llegó un momento en que dije, a ver, aquí qué me renta más. Esto, qué es lo que quiero hacer. O otra, seguir trabajando de camarero y dejar esto de lado y bueno, pues mira, lo he intentado y no. Y al final pues decidí dejar de trabajar de camarero en un sitio en el que era fijo. Dejé de trabajar y decidí meterme lleno en esto, en plan, voy a invertir en esto, es lo que me gusta, me gusta el deporte, me apasiona y es a lo que le quiero dedicar tiempo. Y dejé de trabajar y empecé a invertir pues publicidad, en que la gente llegase a mí, en que la gente me conociese. Poco a poco ya en el pueblo se iba hablando en plan, oye, pues mira a este chaval, qué tal, que yo lo sigo, qué tal. Y al final pues empiezas a tener como un poco una base en la que ya te dejaba un sueldo y bueno, administrándolo en, bueno, pues si gano X, pues un porcentaje. Lo meto publicidad y lo otro, sigo generando, sigo haciendo mi apostilla, poco a poco, voy ganando, voy perdiendo, pero siempre como escalando poco a poco. Y ya al final pues dejé de trabajar y hasta ahí fue como el comienzo. Luego, bueno, es que no sé si hay más preguntas, pero si quieres que te lo cuente un poco más extenso, luego llegó un momento en el que un hombre que estaba en Telegram con un canal, decidió invertir en mí y me compró un porcentaje del canal, por un dinero que en aquel momento pues a mí me parecía bastante. Pues claro, yo me ofrecieron eso y yo dije, hostia. ¿Pero se puede decir la cantidad? Sí, bueno, en ese momento me ofrecieron 10.000 euros, ¿vale? Por el 30% del canal. Y yo le dije, ¿pero por qué? Me dijo, no, pues veo que dan la cara, veo que trabajas bien, que te gusta, tal, porque en este mundo no todos dan la cara. O sea, hay pronosticadores que… Cuando te refieres a dar la cara, te refieres a poner tu propia cara. Exacto, dar la cara visualmente. O sea, tú entras a mi canal y yo puedo acertar, fallar, pero tú me vas a ver a mí. Yo me grabo vídeos, la gente ve que voy a estadios, que viajo, que me dedico a esto, que vivo por esto. Y luego hay otros canales que dejan pronósticos, dejan apuestas, pero no dan la cara. O sea, simplemente el chaval pues publica una apuesta, escribe y fuera. Sí, un poco para evitar problemas, entendémoslo así. Sí, claro, no se quiere dar a conocer, para evitar pues un poco de hate, de amenazas y todo esto que, bueno, que también lo hay en este mundo. Sí, sí, luego llegaremos también a eso, pero me ha surgido una duda. ¿Cómo se monetiza un canal de Telegram? Hay dos opciones. Bueno, antes había la opción de un pago VIP, ¿vale? O sea, yo ya puedo hacer mis apuestas, pero el problema es que este hombre invirtió en mí, en comprar un porcentaje en mi canal, porque un canal tiene dos formas de monetizar. O tener un canal VIP, que la gente pues tú tengas apuestas gratuitas y apuestas más premium y que la gente te pague, no sé, 50 euros al mes por ver unas apuestas premium. Y otra cosa que se llaman stake 10, que es como las apuestas de más confianza y que la gente te pague por esas apuestas. Entonces pues él veía potencial en mí en el tema de que yo daba la cara y él me dijo, mira, yo te ofrezco 10.000 euros por el 30% de tu canal. Y invertimos en publicidad y lo que ganemos de aquí en adelante, pues yo tengo el 30 y tú el 70. Y yo acepté, porque en ese momento pues claro, yo venía de ganar 1.000 euros, tal. Era muy nuevo, ¿no? Claro, yo no sabía lo que se podía llegar a generar y yo en ese momento acepté. Y entonces pues nada, yo empecé con ese hombre y fui trabajando y ahí fue cuando di como un salto más. En ese momento fui cuando di un salto más en el escalón y ya empecé a ganar un poco más. Y el canal pasó, pues yo antes me ganaba 1.000 eurillos porque me pagaban, me lo invento, 30 personas, 30 euros al mes por el grupo premio. Y aquí ya pues empezabas a tener más gente, a ganar un poco más. A lo mejor pues facturaba 10.000 mensuales, de los cuales me llevaba yo 7.000 y a lo mejor de esos 7.000 se invertía 1.500 en publicidad yo y otros 500, 700 él. Y ya eran cantidades que decía, oye, se puede vivir de esto. Porque tú puedes ganar o fallar, pero si te ayuda pues todo lo que la comunidad que tienes y de ahí también va generando, al final el riesgo, beneficio, pérdida es un riesgo mucho más pequeño, ¿sabes? Si tú tienes gente detrás y también generas de ahí, pues es un riesgo mucho más pequeño. Sí, sí, sí. Y entonces pues ahí di como un salto. Vale, y por ejemplo antes has dicho que te gustan mucho los deportes, ¿no? En general. Y a raíz de lo que me has contado, de que estabas en un módulo superior que no acababa, ¿cuál crees que el deporte fue lo que te atrajo de este mundo y lo que te enganchó? Porque no es fácil dedicarle a un trabajo las 24 horas. Sí, bueno, al final, o sea, en definitiva, el fútbol me gusta más. O sea, yo me pongo a ver un partido de tenis y puedo verme un torneo de ron agarrado, si puedo estar ahora viendo tenis, baloncesto, lo que te digo, las olimpiadas, me encantan los deportes, pero yo he sido árbitro de fútbol federado durante 12 años y el fútbol me tira mucho más. Entonces yo al final lo que me di cuenta es que yo veía un partido de fútbol y me fijaba en cosas que la gente no se fija. O sea, tú a lo mejor estás viendo un partido de fútbol y dices, qué bueno es Messi, ¿sabes? Pero yo estaba viendo un partido de fútbol y decía, este árbitro lo conozco y este árbitro tiene un promedio de 5 tarjetas por partido, estos equipos son tarjeteros, en este partido va a haber más de 4 tarjetas, ¿sabes? Lo veías de manera estadística, ¿no? Exacto. Entonces al final te das cuenta de que, bueno, de que sirves para esto y es cuando decides eso, mira, si me va bien, bien y si no, pero hay que intentarlo en algún momento. O sea, si no te lanzas al final no vas a llegar a ningún lado. Totalmente. ¿Y qué dirías que es lo más importante a la hora de apostar? Respetar el stake o el bank, que eso he explicado en idioma para que lo hiciera todo el mundo. Yo cuando publico un pronóstico le pongo como una confianza y eso determina el porcentaje de tu banca que tienes para apostar que tienes que destinar a esa apuesta, ¿vale? O sea, si tú tienes 100 euros, ¿vale? Para apostar y yo en la apuesta gratuita pongo stake 3, tú le tienes que apostar un 3% de tu banca a esa apuesta. Y tú dirás, tío, es que si apuesto o invierto 100 euros y le tengo que apostar 3 no gano nada. Ya, bueno, pero es que estás ganando, si sale la apuesta, un 3% de lo que has apostado, o sea, de tu banca, en 90 minutos. ¿Sabes cuánto te da un banco? Es que hay gente que dice, no, es que las apuestas dan muy poco o es que yo tengo muy poco para apostar. Claro, o sea, no quieras invertir 100 euros y ganar 5.000, eso no lo vas a hacer. O sea, hay gente que hace, sí, hago una combinada de 5 euros para ganar 200. Te puede salir una vez la vida, pero es que eso no lo vas a hacer. O sea, eso al final, si tú haces 100 combinadas, vas a fallar 99 de esas y vas a acabar perdiendo dinero. Entonces, al final, la gente es a lo que no lo ve y el problema de la gente es que si la gente tiene 200 euros, la gente apuesta los 200 y ese es el gran problema que hay. O sea, yo estoy harto en mi canal de, o sea, ahora tengo una comunidad bastante grande y estoy bastante harto de gente que me viene, guau, JJ, es que llevaba tres días aceptando todo y he llegado y he apostado 100 euros que tenía y los he perdido y ya no tengo nada para apostar. O sea, ¿qué quieres? No me vas a determinar cómo soy de, bueno, qué rentabilidad tengo en una apuesta. O sea, al final, esto va a largo plazo. Por ejemplo, en 2023 salí en positivo en 10 de 12 meses. Pues hubo dos meses que perdí dinero y hubo 10 que gané. Entonces, dentro de esos 12 meses ha habido rachas buenas, ha habido rachas malas de 4 o 5 días malos, rachas buenas, pero al final lo importante es la rentabilidad que se tiene. La rentabilidad es mucho más grande que una rentabilidad que te pueda dar un fondo de inversión, una rentabilidad que te pueda dar un banco o algo así. ¿De cuánto hablamos? Una rentabilidad, pues, a lo mejor del 17% o el 20% de la inversión a largo plazo, estoy hablando. Sí, sería como un negocio, ¿no? O sea, si tú inviertes 10.000 euros... Que te va bien. Claro, si tú inviertes 10.000 euros siguiéndome regularmente, pues vas a ganar un 20% aproximadamente. Pero hablo en un mes. Sí, 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 te entiendo. Esto al final no es un trabajo. Cuando tú sigas a alguien que se diga esto, no tienes que hacer nada. O sea, yo publico esto, tú lo copias y ya. No tienes que pensar, no tienes que quebrarte la cabeza, ¿sabes? Claro. Entonces, bueno, luego hay meses mucho mejores, o sea, gente que duplica en un mes y... Pero la estadística, más o menos, la media está ahí, ¿vale? Solo que luego puede haber, pues como digo, buena racha y mala racha. Pero al final... Claro. El problema de la gente es eso, que la gente quiere llegar y ganar de primer. Lo quiere todo rápido. Claro. Y tú llegas aquí y dices, bueno, tengo 500 euros para invertir, vale, pues le meto 3 apuestas, venga, 200, 200 y 100. Ahora, ya está. Y si ese día has tenido un mal día, ahora te has quedado sin nada. Total. Y ese es el gran error. Ese es el gran error que tiene la gente. Y ahora que has dicho lo del tema, ¿todo el mundo que tú tienes en tu Telegram puede hablar directamente contigo? Sí. Yo tengo un contacto. O sea, tú entras a mi Telegram y te sale la biografía de contacto. Y me hablan y me hablan a mí. O sea, si tienen algún problema, o sea, hay gente que entra y me tiro media hora con ellos sin tener que hacerlo. Porque al final yo, si quiero contesto y si no, no. Y al final tengo miles de personas que ven mis mensajes día tras día. Y al final, pues bueno, si la gente me contesta, me pregunto una duda y tengo que estar 10 minutos con una persona explicándole cómo se apuesta porque es la primera vez, lo hago. O sea, ahora últimamente me ha sorprendido porque me está subiendo mucho el porcentaje de mujeres que hay en mi canal. Y mujeres que a lo mejor no les gusta el fútbol o no han apostado en su vida. Y me preguntan, mira, José, me acabo de descargar la aplicación esta y no sé qué tengo que hacer y tal, pues le explico desde cero. O sea, al final es una persona que viene a aprender y a mí no me cuesta nada. Me cuesta mi tiempo, pero bueno, no me cuesta nada. Y seguro que hay gente que luego te va a estar agradecida en un futuro si le estás enseñando cómo va esto. Y hay gente que eso que me dice, mira, yo no sé, no he visto un partido de fútbol en mi vida, pero veo que va bien o te ha recomendado fulanito y quiero probar. Y no te da, no te genera como opresión, inseguridad el tema de que te escriban directamente por sus temas personales porque entiendo que en este mundo el que pierde 200 euros a lo mejor es lo que tú has dicho. No está siguiendo los patrones o los consejos que tú le das, los pierde y te acusa a ti porque yo no voy a ser el problema. El problema eres tú. No, pero eso va a ocurrir siempre. O sea, si la gente gana, que bueno, eres, 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 pero si la gente pierde, o sea, a mí me han llegado a decir lo típico de amenazas, de decirme he perdido 500 euros por tu culpa, devuélvemelos. O sé dónde vives y decirme la dirección de mi casa, que eso es mucho más fuerte. ¿Pero has recibido amenazas de verdad que haya pasado miedo? He recibido amenazas que he pasado miedo, pero con el paso del tiempo me he dado cuenta que bueno, al final, o sea, yo no hago nada malo y si tú le respondes a una persona con educación y esa persona tiene dos dedos de frente, o sea, no te puedo hacer nada. O sea, si alguien, cuando tú entras a una inversión de apostar, si tú eres mayor de edad, yo no publico una apuesta y digo nunca jamás, nunca me vas a mí decir esta apuesta 100% segura. Nunca, nunca. Hay gente que lo hace. Yo nunca jamás me voy a saber decir eso. Puedo decir es muy buena, me gusta o se debería acertar fácil, pero nunca jamás me voy a saber decir que es 100% segura. Y el que diga 100% segura corre. Claro, es un problema, obviamente. Entonces, ¿qué pasa? Pero si he tenido gente que me ha dicho, es que llevaba cinco días ganando seguidos y he apostado 500 euros y he perdido. Te voy a buscar, que vives en Almerimar, en no sé dónde. Y claro, tú al final no sabes quién hay detrás de una pantalla. O sea, no sabes si es un loco, si es una persona que, yo qué sé, que al final, por desgracia, la ludopatía está a la orden del día. Es un tema, bueno, en este país es un tema delicado. Y eso, la verdad, que es una desgracia, pero no sabes quién hay detrás. No sabes si es una persona que te lo está diciendo en serio, no sabes si es una persona que está furiosa porque acaba de perder dinero, o simplemente una persona que te lo dice cachondeo, riéndose, tío, riéndose con los amigos. Me ha pasado a veces de enviándome un audio, riéndote, sabes, en plan, ¡Ah, te he buscado! ¡Ya te veré por el maracón! ¡Ya te veré por la discoteca que sale! ¡Que te veo mucho! O sea, yo al final hago mi vida, no me meto con nadie y no le tengo miedo en ese sentido a nadie porque creo que yo respeto a la gente y la gente... O sea, yo creo que me conoce mucha gente, en Almería, en mi pueblo, en el Ejido, y creo que poca gente puede hablar mal de mí. O sea, creo que muy poca gente te va a poder decir, este chaval es un prepotente o este es un flipado, es un payaso o no sé qué, o me ha hablado mal o me está vacilando. O sea, creo que nunca te van a poder decir nada malo de mí porque creo que es una persona que va a su rollo y no se mete con nadie. Y que al final yo entiendo también que no conocen, no te conocen como tal, conocen tu trabajo como pronosticador y demás, pero al final no eres tú. No eres tú en tu intimidad, con tu amistad. El problema es que cuando eres muy conocido dentro de aquí, en el pueblo, te conoces entre tus amigos y uno se lo dice al otro y al otro y al otro. Y cuando te llega alguien y te dice algo, pues el problema es que esa gente de verdad sabe por dónde te mueves, sabe dónde sales de fiesta, sabe dónde vas a comer. Y eso en parte, obviamente, a mis padres les asustaba en principio de decir, oye, ten cuidado o a lo mejor te compras algo que es de valor, pues ten cuidado, que estás en el pueblo, que te pueden hacer algo, que te pueden robar. Obviamente entiendo que eso a un padre le preocupe, pero yo al final creo que si no le haces nada a la gente, pues bueno, ¿habrá algún loco que algún día me pueda hacer algo? Sí, seguramente. Ya te digo, me han llegado a pasar fotos de mi casa, de decirme, estoy en la puerta de tu casa, devuelven el dinero o aquí te espero, no sé qué. Y yo en plan, no te voy a devolver el dinero para no haberlo apostado, ¿sabes? Pero bueno, me ha llegado a pasar amenazas de esas que ya no sé si era en plan broma o en plan para acojonarme o qué, pero me ha llegado a ocurrir. Y obviamente no es una situación cómoda. No es bonito que te amenazen por algo que tú estás haciendo y sobre todo que intenta hacerlo bien para ayudar a la gente, pero claro, no eres adivino, ¿sabes? Sí, totalmente. Y antes que has dicho lo de la ludopatía y demás, ¿tú cuándo consideras que una persona es ludópata? Considero que una persona es ludópata cuando juega dinero que necesita para vivir. O sea, al final, una persona que gana mil euros, se gasta en alquiler cuatrocientos, en comida doscientos, en necesidades de su hijo, hija, familia, otros doscientos, y dices, buah, doscientos euros. Y coges y engañas a la gente. Me gasto doscientos euros y le pides a tu madre o a tu abuela, abuela, dame cien euros que me hacen falta para la universidad y te lo gastas en apostar. Dame cien euros, cincuenta euros que voy a salir al cumpleaños de no sé quién y no sales y te lo gastas en apostar. Hay una persona ludógicamente, o es lo que yo pienso. Cuando tú realmente mientes a la gente o intentas ver a la gente que no, que no estás apostando. No, yo no estoy apostando. Yo, o la gente que dice, no, yo siempre gano, yo no pierdo tal. Esa gente que va a la ruleta, tal. No, yo es que siempre gano. Que no, que la ruleta pierde. Que no, que yo el otro día fui con cincuenta y gané trescientos. Sí, pero luego se calla, ¿sabes? Cuando pierde. Entonces, considero que ahí tienes un problema. Y lo que te digo, o sea, por desgracia, hay mucha gente que tiene ludopatía. Sí, sí, totalmente. O sea, quizás no es una enfermedad que tú la puedas reconocer, que puedas decir, tú tienes ludopatía, pero yo por lo menos lo veo y lo noto. Porque trato con mucha gente y con miles de personas diarias de todas partes del mundo y sé cómo habla una persona que habla en modo inversión, una persona que te habla bien y sé cómo te habla el ludopata. Ludopata te habla desesperado. Ludopata te habla de hacerte una apuesta. Venga, va, saca otra rápido, va, que debemos ganar más esta noche, va, no sé qué. ¿Sabes? Y ahí te das cuenta de, oye, tranquilo, que esto va a su tiempo, que esto no es aquí pim pam, ¿sabes? Y hay gente que tiene problemas. Y al final creo que este mundo está muy mal visto por eso. O sea, al final creo que está peor visto porque la gente llega a tener esos problemas y al final desde fuera se ve como, bueno, es que si entras aquí, o sea, para que entiendan. A mí mis padres, cuando yo les dije que dejaba de trabajar para dedicarme a esto, a mí me decían que tu abuelo perdía el sueldo en la tragaperra, que no sé qué, ¿sabes? Y yo, pero es que no tiene nada que ver. O sea, esto no es una ruleta que cae la bola o no es una tragaperra que te paga o no te paga. O sea, esto hay un trabajo detrás, hay un análisis, hay mucho curro, muchas horas, ¿sabes? O sea, no es azar. O sea, esto no es azar. Hay su parte de suerte porque es un deporte y puede pasar cosas de suerte, un penalti, una tarjeta roja, lo que sea, pero no es azar, ¿entiendes? Hay mucho curro detrás de esto. A mí me... Yo soy un total ignorante de la apuesta. Creo que he hecho una vez en mi vida y encima me la hizo un amigo, le tuve que dar un... Le di 10 euros porque no lo sé, no lo entiendo. No entiendo las aplicaciones cuando me ponen Handicap. No sé lo que es un Handicap, no sé qué, no lo sé. A mí lo que me sorprende es que todo el mundo gana. Tú hablas con cualquier persona que apueste. Todo el mundo es vidente. Y tú hablas y dices, yo he sacado este fin de semana 3.000, 4.000 euros. Y yo digo, ¿y dónde está el dinero? Digo, ¿por qué? Tú sacas 4.000 el fin de semana, no será capaz de dejarlo ahí para volver a apostar. Pero tú no lo ves con un coche nuevo o se va a una mejor casa. O sea, entiendo que hay ahí algo en esa cadena que falla. O sea, solo cuentan las victorias y las derrotas no me la están engañando. Pero a la hora, al hablar contigo y tú me hablas como inversión, tu tiempo, tal. O sea, son como dos mundos diferentes. Lo veis como el usuario común al profesional de esto, como puedes decirlo de alguna manera, lo veis de manera muy, muy, muy diferente. que al final yo lo veo como como eso, yo lo veo como una inversión. O sea, yo al final yo meto un bank a estas alturas, obviamente, que tengo más solvencia económica, yo meto un bank grande y yo no, o sea, no me guío por hoy he perdido, no me come la cabeza el, he perdido, voy a apostar menos o he ganado, ahora la siguiente le voy a meter más dinero porque estoy en rache, excepto todo o ahora saco esto, ahora me... No, o sea, yo tengo mi plan que yo le llamo. Si yo meto 50.000 euros en una casa de apuestas y voy apostando, al final de mes, si tengo 57, saco 7 y dejo esos 50, porque en mi banca es 50 y quiero apostar sobre eso, es un ejemplo, ¿vale? Y si pierdes y has perdido 5.000 en un mes, pues mete 5.000 para seguir trabajando sobre ello. Luego hay gente lo que tú dices, que solo te cuenta la victoria, ¿no? Es que he hecho, he cerrado cuatro combinadas que ganó el Madrid, el Atlético, el Barcelona, el Betis y he ganado con 100 euros, 3.000. Y luego, claro, luego llega el martes de Champions y hace 5 combinadas de 300 euros y las pierde y ahí no te cuenta nada, pero el fin de semana he ganado 3.000, ¿sabes? Ya, ya, totalmente, totalmente. Tenemos, tenemos el chat ya pidiéndote cuotas, ¿te vas a lanzar luego una cuota aquí, premium VIP gratis? Venga, luego diré una apuesta que me gusta para el partido esta noche que voy a ir a verlo. Ah, Almería, Almería, Sevilla, ¿no? Esta noche, sí. Perfecto. ¿Cuánta gente hay en directo? 30 personas tenemos. Vale, pues bueno, luego me lanzo. Luego vamos a soltar, luego vamos a soltar una. Yo te daré el billete también, ¿vale? Para que la bajas por mí. Luego la voy a ir a ver. Bueno, y ahora que me has dicho eso de que tú lo ves como inversiones, ¿cómo gestiono una mala racha tuya personal de que hayas perdido apuestas? Es muy complicado porque al final cuando yo pierdo, lo que pasa es que en mi caso no pierdo solo yo. O sea, pierdo yo, pierde toda la gente que me sigue. Claro. Entonces, el peso emocional que llevas ahí es mucho más duro que si pierdo yo. O sea, yo he habido momentos en los que he tenido una apuesta de mucha confianza y yo la he tratado como, oye, en esta apuesta tengo mucha confianza y tal y sé que a la gente le entra más fuerte de lo normal, la apuesta más de lo normal y pierdo y me voy jodido a casa. O sea, me voy jodido porque sé que pierdo yo y porque sé que hay gente que no hace las cosas bien. Entonces, pierdo yo pero sé que a la gente se le va un poco y apuesta más de lo que debe y entonces me siento mal en parte por eso pero bueno, al final intento, o sea, ahora con el paso del tiempo, de los años que ya llevo más tiempo, intento como entender que bueno, que la gente que me sigue pues unos ganarán, otros perderán, un día se ganará, un día se perderá y esto hay que mirar a largo plazo. Pero sí es cierto que me jode más ahora que me sigue más gente es como que me siento peor cuando fallo, ¿sabes? Yo al final fallo y digo, vale, yo he perdido pero es que han perdido también, no sé, 500 o 1000 personas que han hecho la misma apuesta y sí es cierto que hay que gestionarlo un poco de otra manera porque es complicado. Al final, te digan o no te digan, o sea, te hablen o no para increparte o no. Es complicado, ¿sabes? Es como siempre tienes tu parte de culpabilidad. Sí. Sé que hay gente que me sigue y ha perdido por mí aunque yo no quiera fallar nunca pero no puedo hacer tal siempre, ¿sabes? Ya. Y es complicado pero bueno, cada vez los gestiono mejor pero sí es verdad que cuando esto, cuando di el salto, o sea, yo al final en Telegram pues me ven entre 10, 12 mil personas diario todos los posts que pongo, Instagram igual lo tengo por 15, 20 mil y cada vez que comparto una apuesta sé que la hay mucha gente y al final es un peso que tú llevas dentro y que sabes que hay gente detrás tuya que tienes una responsabilidad entonces intentas siempre incidir en oye, tranquilos, es una apuesta buena pero apostad dinero que podáis permitiros perder tal, tal y siempre con cabeza porque todo se puede acertar y todo se puede fallar y bueno, y así pues creo que conmigo poco a poco la gente que por lo menos que me sigue a mí poco a poco lo va entendiendo luego seguirán a otro que le dirán mete todo el dinero que puedas ahí a donde voy ¿hay muchos pronosticadores en España? o sea, en España de habla hispana muchísimos o sea, que vivan de esto no pero gente que se cree canales intentando creerse pronosticador profesional y que quiera hacer creer que lo es cientos vale y cientos ¿qué referencia darías tú como para decir yo soy un buen pronosticador? ¿tenéis una tasa de conversión? mira o sea, si te lo desgloso te puedo desglosar y muchas cosas punto número uno gente que viva de esto o sea, gente que viva de esto en España habrá no sé 10, 15 personas en España o por lo menos que yo conozca 10, 15 como mucho tú eres uno de ellos ¿no? yo soy uno de ellos o sea, que vivan de esto que vivan de las apuestas tal de su comunidad también porque también de Jainero pero gente que viva de esto no habrá más de 10, 15 personas 20 a lo mucho a una escala claro, habrá gente que viva de esto ganando 2.000 y habrá gente que viva de esto ganando 50.000 ¿sabes? sí, sí, sí y luego por otro lado gente que te hable claro, o sea, para mí una persona que te dé la cara es importante o sea, para mí que una persona te ponga aquí una apuesta un texto al día siguiente otra apuesta un texto tal y no puedas interactuar con él no te pueda no puedas hablarle no hable contigo le des igual o sea, al final esto intentamos todos ir de cara y creo que los que damos la cara nos diferenciamos y es por eso porque o sea no somos un robot que hay ahí en Telegram sí, sí, sí no eres aquí un alguien no eres una persona la gente ve que vives de esto la gente ve que vas para allá que vas para acá o sea, y al final me gasto mucho pero mucho dinero mensual en entradas de partidos de fútbol aviones viajes últimamente estoy que bueno que voy a sacar ahora un blog en YouTube de visitando palcos VIP de estadios ¿te va a hacer un canal o ya lo tienes hecho? no lo vamos a hacer se va a llevar viajando con JJ y vamos a hacer review de palcos ¿vale? blog de oye esta entrada del palco vale mil euros incluye esta comida tal y bueno pues es mi entrada más la entrada de mi editor más la entrada del viaje de todos el hotel ¿sabes? y al final yo gasto mucho dinero en esto pero para que la comunidad vea realmente cómo es esto ayer por ejemplo estuvimos en el palco del Betis del campo del Betis sí el Benito Millamarín y vamos a hacer ahora nada la semana que viene saldrá un vídeo y vamos a dedicarnos un poco a hacer como review de palcos para que la gente vea si interesa si no interesa pagar eso para que la gente vea cómo es una experiencia VIP dentro del mundo del fútbol entonces al final yo me gasto mucho dinero en esto porque como te he dicho antes me flipa me gusta mucho el fútbol pero creo que o sea creo que entre yo y los tres o cuatro que estamos ahí en el top creo que hay una diferencia abismal del resto de pronosticadores entonces ¿en qué número te consideras que estás tú? ¿estás dentro del top 5? o sea soy top 2 España 100% seguro o sea no es que esté dentro es que soy top 2 ¿quién es el que te gana? el top 1 se llama tips analistas porque es así o sea hay que decir la verdad ese chaval está a otro nivel empezó hace muchos años es un chaval que de hecho está en Andorra también o sea yo estoy viviendo en Andorra y él también está en Andorra y ese chaval tiene una comunidad mucho más grande le sigue mucha más gente que al resto porque empezó hace muchísimo tiempo no digo que sea top 1 él en cuanto a números sino en cuanto comunidad al final él lleva muchos años le sigue mucha gente es como si me dices en reggaetón ¿quién es mejor? no sé ¿Don Omar o Omar Montes? pues hay gente que le gusta Omar Montes y hay gente que diga Don Omar es chivoso ¿sabes? porque lleva 20 años dale don dale entonces al final es un poco así ese chico empezó hace muchísimo tiempo y tiene una comunidad porque fue el primero fue el pionero en esto pero sé que después de él creo que la comunidad más grande la gente o sea al final yo voy por estadios me conocen en todo eso y en cuanto a eso facturación la gente que me sigue en el canal todo eso sé que soy top 2 o sea estamos él yo y luego los demás ahora vamos a llegar al tema de números pero ahora que has dicho lo de Andorra ¿por qué Andorra? ¿por qué Andorra y no Gibraltar? no sé mira tengo un amigo que se dedica a lo mismo y está en Chipre Chipre sí está en Chipre y él me lo dice y me dice ¿por qué no te vienes a Chipre? aquello más para y saco y tal pues bueno Andorra pues no sé la verdad cercanía mi asesor me lo propuso al final coges el coche en dos horas está en Barcelona puedes coger un avión que ahora han puesto aviones Andorra-Madrid y es mucho más sencillo para para los accesos sobre todo pues o sea yo al final viajo muchísimo o sea te puedo decir que en 2023 habré cogido 85-90 vuelos en 300 días entonces es una locura una media de uno cada tres uno cada tres y medio un vuelo cada cuatro o cinco días estoy cogiendo un vuelo o sea que te llegan amigos de que yo estoy un martes en mi casa y digo mañana juega el Inter de Milán y a las seis de la mañana me voy al aeropuerto y me cojo un vuelo para Milán o sea que estoy que estoy loquísimo entonces creo que al final al final a la gente le gusta eso dice es que este tío hoy está aquí mañana aquí mañana aquí siempre está viendo fútbol siguiendo sus apuestas ¿sabes? y al final creo que eso me diferencia pero Andorra pues bueno al final creo que es lo que más se parece porque Chipre que es donde está mi amigo dice que en cuanto a clima obviamente es mucho más parecido a Andorra a Almería perdón que Andorra que Andorra es sol y luna con Almería pero bueno pero está cerca la gastronomía es bastante buena se come bien y luego también creo que por el crecimiento o sea creo que el crecimiento en función a la gente que hay allí creo que bueno ahora diré si no hay ninguna pregunta parecida pero no sé si hay alguna pregunta en cuanto a Andorra pero bueno creo que o no Andorra sino yo lo llamaría la envidia creo que en Almería en Almería no en España tú ves a alguien que triunfa sí totalmente de acuerdo contigo y la gente saca aquí uno saca la cabeza y la gente hace ¡pom! sí totalmente y probablemente que asomo por aquí ¡pom! y probablemente ahora por el tema de que te haya ido a Andorra probablemente te cae mucho más hate haya estado en un colegio público bueno también he tenido unos padres que han pagado impuesto toda la vida no no si es que a ver o sea que mi familia es súper humilde que mi familia mis padres mis hermanas mis padres llevan trabajando todavía y siguen trabajando ¿sabes? yo los ayudo en todo lo que puedo pero ellos siguen trabajando y yo pues era camarero o sea yo seguramente tengan más años cotizados que mucha gente que me dice eso aquí ¿sabes qué pasa? que al final la gente habla sin saber pero la diferencia es que aquí en España o sea a modo empresarial creo que es insostenible ser empresario a no ser que tengas una empresa que triunfe muchísimo sí sí totalmente de acuerdo o sea si tú tienes una empresa que factura cientos de miles de euros al mes al año perdón o millones te puede ser rentable si tú tienes como tenían mis padres por ejemplo una frutería es insostenible o sea ellos tenían cuatro fruterías y ahora tienen cero ¿por qué? porque es insostenible y aquí tú creces y ya o sea no te digo a nivel nacional sino a nivel de la gente del pueblo tú destacas y primero se ríen de ti jaja mira ese es el proceso es el proceso natural del ser humano primero las risas o sea primero viene el jaja mira mira este que se cree y luego viene el ah oye tío oye eso de las apuestas como va sí 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 o sea primero es el hate y luego es la adulación a la vez que está flipado y luego cuando te ven en Andorra oye eso como va y en Andorra es muy diferente o sea en Andorra yo conocido ¿cómo se tributa? ¿cuál es la diferencia de tributación de uno a otro? aquí el 45 y allí el 10 o sea aquí pagas ¿aquí el 45 no apuestas? sí porque bueno o sea que tiene o sea que tiene un socio aquí empieza y tiene un socio ¿no? que el gobierno o sea todo lo que gane vamos a medio o sea tú aquí ganas no sé si era a partir de 100.000 anuales que 100.000 anuales sí claro esa es la ley Beckham claro o sea gana 8.300 mensuales supera los 100.000 anuales sí son creo que es el 20 y luego el 25 o sea el 20 cuando te sacas dinero a la empresa y el dinero a la empresa no vale para nada vale para te vas a comprar un coche de empresa o te vas a comprar un ordenador un teléfono pero no vale para nada sí pero al final te capan cuando te lo pasas a tu cuenta personal y te quieres comprar una casa te cobran el otro 25 de IRBF efectivamente o sea son 45% en España o sea en Andorra es un 10 punto tú ganas 2 millones de euros te lo pasas a la empresa y de la empresa te puedes pasar el dinero que quieras a la personal y tú pagas el 10 fin el 10 de beneficios netos o sea si ganas un millón hostia y tienes 200 si ganas un millón y tienes 200 mil de gastos en publicidad pues pagas 80 mil euros fin que bueno es súper sencillo no hay luego un doble impuesto que te venga por ahí no no ahí están haciendo preguntas muy muy interesantes dice JF Muriana dice ¿cuál es tu porcentaje de acierto? ando en torno del 80 83 78 dependiendo del mes no siempre hay un porcentaje exacto por ejemplo cuando he tenido un mes malo a lo mejor ha sido por debajo del 50 un mes que ha sido muy 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 malo y cuando ha sido muy bueno pues ha sido el 88 el 90 pero estándar cogiendo un año de meses pues ronda entre el 78 y el 82 83 de porcentaje de acierto que luego ahí entra que la apuesta sea más sencilla más difícil la cuota sea más alta más baja pero el acierto más o menos viene siendo así y Héctor ha hecho otra pregunta que la teníamos también abajo pero ahora que nos vamos a meter en el tema número dice ¿con qué cantidad hiciste tu primera apuesta fuerte? claro pero es que me está preguntando a cantidad y que concuerdo y dice mi primera apuesta me hice con 5 euros claro ahora te la voy a modificar ¿cuál es la media de dinero de tu apuesta? yo tengo aquí dos tamaños de apuesta uno que es la apuesta gratuita que yo publico gratis en mi canal no no tuyas personales sí 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 ah vale claro yo publico apuestas gratuitas en la cual pues hago apuestas de 2.000 o así y luego las apuestas de pago que son apuestas a las que le metes más dinero que casi siempre son de 15 y esas son apuestas que son las que yo vendo porque son mucho más confiables ¿de 15 de qué? de 15.000 15.000 ¿haces apuestas de 15.000? sí vale ¿y cuál es tu bank? mi bank es de 150 mensual de 150 mensual pero bueno realmente tengo más o sea yo trabajo sobre ese bank pero tengo más porque tengo varias casas de apuestas sí sí vale o sea digamos yo me rijo sobre un bank de 150.000 y lo máximo que suelo apostar es 15.000 que es el 10% o sea nunca se recomienda nunca apostar más de un 10% a una apuesta da igual lo fácil que te parezca no debes de apostar más de un 10% ¿sabes? o sea tú coges tú coges los 150 y lo divides entre los meses y coges tu 10% máximo es lo que puedes perder en el mes ¿no? no en una apuesta ah en una claro 15.000 hostia vale 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 o sea yo puedo perder mi bank en un mes si que te puedes permitir el lujo te refiero claro me refiero o sea si yo tengo un bank mes no se acaba esto yo sé que soy rentable a largo plazo ingreso más pero me refiero lo recomendable es en una apuesta meter como máximo el 10% entonces si yo trabajo sobre un bank de 150.000 no debería meter más de 15.000 en una apuesta alguna vez he hecho alguna de 20 pero muy 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 pocas veces y cuando lo hago es porque veo algo de información un equipo que llega con muchas bajas o algo que realmente merece la pena apostar más pero bueno pero al final o sea la gente lo ve como mucho pero cuando te dedicas a esto y vas haciendo eso a diario o sea yo no es como que tengo puesto ahí yo lo veo como porcentajes no como dinero o sea si te ves como dinero parece una barbaridad claro pero bueno yo un día apuesto pierdo 15.000 al día siguiente apuesto gano otros 15.000 y estoy igual ¿sabes? entonces al final creo que creo que depende de como lo veas sí al final me gusta cuando hablas de porcentaje porque al final nunca el porcentaje siempre va a ser el mismo si tú hablas de un 10% de un 10% tenga lo que tengas puedes apostar hay gente que me dice es que yo no puedo apostar al nivel que te apuestas no te estoy diciendo que apuestes a mi nivel pero es que el problema es que la gente quiere apostar en el primer día con el mismo bank que tú cuanto a ti te ha costado claro lo que tú tienes que ver es que tu ganancia va a ser la misma porcentualmente que la mía si tú apuestas en vez de 15.000 apuestas 15 pues vas a ganar menos dinero que yo pero vas a ganar el mismo porcentaje final de mes totalmente porque si yo invierto 150.000 y tú inviertes 1.500 vas a ganar el mismo porcentaje menos dinero pero el mismo porcentaje al final es cuánto quieres dedicarle a esto yo nunca te voy a garantizar nada yo no te voy a decir sígueme que te voy a dar una rentabilidad de tal mensual porque no sé si ese mes justo voy a perder yo te digo en 2023 gané en 10 meses y hubo 2 meses que perdí o sea en una franja de 30 días acabé perdiendo dinero en esos 30 días entonces no te puedo garantizar nada pero yo sé que a largo plazo soy rentable y por eso lo hago sin más o sea te están dejando muchas preguntas pero te las voy a dejar para después porque si no no van a acabar de preguntar vale es bueno el interactúen sí 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 perfecto pero luego le vamos a dar su espacio esta te la voy a preguntar tu mejor mes cuánto es el profit que sacaste de tu mejor mes profit limpio o sea contando si por ejemplo y se me invertí en publicidad no 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 bruto bruto el total contando todo me refiero entre apuestas y lo que la gente me pagaba de telegram ¿no te refieres? sí o sea contando todo sí 145 145 mil ha sido tu mejor mes ¿no? sí por ahí o sea que has ido doblando tu propio banco sí pero es bastante estable o sea porque ese mes o sea al final todo es una rueda me refiero cuando yo gano yo gano dinero en esa apuesta y al día siguiente hay más gente que me compra la apuesta claro entonces gano por y cuando tienes un mes malo es malo para todo porque yo pierdo una apuesta y bueno cuando pierdo una apuesta de pago la siguiente la regalo o sea si tú compras una apuesta de pago que vale 20 pavos o sea al final me vas pagando 20 euros sí 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 y a lo mejor le metes 100 200 entonces si yo fallo una apuesta de pago yo voy para atrás yo he perdido dinero y luego le tengo que regalar la apuesta lo cual al día siguiente no vendo porque la gente ha perdido y genero menos y cuando ganas es toda una bola de nieve o sea le ganas la apuesta te han comprado la apuesta me lo invento 100 personas tú ganas y la gente ve que has ganado al día siguiente te compran 120 120 por 20 son más de 2000 pavos claro más lo que has ganado entonces se va generando una rueda y al final un mes bueno puede ser muy bueno y un mes malo muy malo porque todo va en cada día si tiene ese efecto multiplicado tanto para bueno como para mal por eso dije antes también que psicológicamente cuando va mal todo es como que todo se viene encima pierdo la gente pierde tal y te demoró un poco pero bueno supongo que te habrá llevado también un tiempo estabilizarte en ese sobre todo cuando ya llega un momento que pasa donde verme no sé 100 o ciertas personas a verme miles de personas claro llega un momento de eso de hay mucha gente que depende de ti y llega un momento en el que te das cuenta y dices tiene una responsabilidad grande a mí no me gusta yo ojalá que yo le hiciese pero ya una vez que estás metido en este mundo te gusta porque ayudas a la gente pero claro pero no te gusta la parte mala claro tú lo haces también un poco por tu trabajo por hobby porque te gusta como forma de inversión como forma de vida pero es lo que hablamos antes cuando tú ya estás en un tema de enfermedad es un problema porque estás jugando no tú pero él él mismo piensa que tú estás jugando con su dinero esa es la parte triste que veo yo aquí sí y que o sea yo sé que esa gente lo piensa así claro pero el problema lo tiene en ellos ya pero es muy difícil pero es que esa gente nunca se va a dar cuenta la gente que tiene ese problema no va a decir ha sido mi responsabilidad él ha tenido un mal día o lo que sea y yo sé el responsable de lo que yo hago con mi dinero yo no te pongo una pistola y te digo apuesta aquí lo haces si quieres si no no claro claro eso es es que tal cual la gente me ve que gano 5 días y al sexto dice este dios la polla le meto todo y al final ¿qué pasa? al hoyo yo tan tranquilo porque he ganado durante 5 días y sigo apuestando la cantidad que tengo para apuntar pierde un día no pasa nada y esa gente que se mete por los impulsos pues los impulsos al final no son buenos tu mejor apuesta de manera individual la mejor rentabilidad que le has sacado a una apuesta fue una combinada lo que pasa es que yo siempre digo que no se hagan combinadas entonces no me gusta decirlo porque es que bueno te lo digo lo que pasa es que la gente o sea al final le sorprenderá no recomiendo hacer combinadas porque es absurdo o sea pienso que a la larga vas a perder siempre pero de vez en cuando haces la típica apuesta de risa sí de locura vale pues fue en el mundial vale aposté a que ganaba Argentina al mundial y empecé a combinarlos con partidos de la fase de grupos del mundial entonces tu apuestas a que Argentina ganara el mundial que era una cuota alta no sé si cuota 8 o algo así y luego apostabas o sea que los primeros partidos pues que ganaba no sé quién que perdía no sé quién y una apuesta a la que metí mil pavos que para que no entiendas para mí mil pavos es poco ¿sabes? no te voy a hacer apuestas metí mil pavos para ganar 70.000 y salió pero no o sea es que no es lo lógico sí 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 o sea yo no quiero decirle a la gente que haga eso porque lo lógico es que los pierdas no 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 totalmente lo hiciste un poco más a modo de risa ¿no? de jaja claro en plan en el mundial es algo excepcional voy a hacer una combinada loca o la típica que haces antes de comenzar la temporada y dices bueno no sé si lo sabes pero te lo cuento como anécdota un chico que apuestó 50 libras a que Leicester ganaba la Premier League a cuota 5.000 sí y multiplicó 50 por 5.000 sí 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 o sea que Leicester es como si pongo yo que que la Almería gana la liga ¿sabes? o sea no va a pasar en la vida o no debería de pasar sí y le apuesto 50 euros antes de empezar la temporada y te llevas medio millón claro eso no te va a pasar nunca pero son las típicas apuestas que se hacen a los locos y pues te puede salir una vez la vida como yo totalmente y la apuesta bueno claro tú entendiendo que lo utilizas como en porcentaje ¿cuál ha sido tu mayor tu mayor pérdida en una apuesta? 20.000 20k es que nunca nunca ha puesto más de 20.000 nunca es tu tope exacto nunca ha puesto más de 20.000 ¿aconseja a la gente que tenga su tope? sí debería de tenerlo sí ¿verdad? o sea si por lo menos quieres seguir más a mí quieres seguirlo haciendo las cosas bien como modo de inversión tienes que saber que no puedes apostar más de un porcentaje del banco nunca por muy buena que te parezca la apuesta por muy seguro que la veas no debes o sea puedes apostar lo que quieras obviamente pero no debes si no estás cometiendo un error no deberías de hacerlo total ¿y ha hecho alguna apuesta con el corazón? con el sí también es un error sí ¿verdad? sí o sea yo por ejemplo soy el Betis ¿vale? ir a ver el partido y yo por dentro saber que no es que no es que no es la mejor apuesta que el Betis gana pero bueno ya que he venido a verlo pues venga el Betis gana ¿sabes? y a veces dices o sea no siempre ¿no? pero sí me ha pasado de de hostia que por dentro dices yo creo que no va a ganar pero va voy a confiar venga va que sí que va a ganar y sabes que no es una buena apuesta al final apostar con el corazón lo que he dicho antes dejarte guiar por impulsos creo que es malo en este mundo por lo menos y el tema de las cuotas ¿en qué cuotas recomiendo apostar? ¿o cuál es la franja que...? yo apuesto por ejemplo mínimo cuoto 1.50 en las apuestas gratuitas que son cuotas bajas que por ejemplo metes 10 ganas 15 5 limpios o sea ganas un 50% que son cuotas bajas y son las apuestas que yo suelo dejar gratuitas cuoto 1.50 1.60 que son apuestas gratuitas que la gente no paga por ellas tú entras y la ves y son apuestas más seguras que se aciertan con un alto porcentaje de acierto pero que obviamente no te van a dar una rentabilidad muy alta y luego las apuestas de pago que son las que yo vendo obviamente si estás pagando pues tienes algo más son cuotas mínimas 1.75 1.80 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 pero cuanto más alta sea la cuota obviamente más vingada es es como jugar a la quiniela ¿sabes? Sí, sí, totalmente y ahora nos vamos al fútbol ¿vale? que eres bastante forofa el fútbol ¿de qué equipo? ¿has dicho del Betis? ¿hay alguno más? Bueno, soy del Poli Giro ¿del Poli? Sí ¿sí? ¿muy del Poli o qué? Muy del Poli ¿sí? ¿estás en segunda vez? Está en tercera ¿tercera, no? Ahora es tercera ref, ¿no? Tercera ref, la quinta división española está primera, segunda, primera ref segunda ref y tercera ref quinta división española Con lo que fue Poli, ¿eh? Con lo que fue el Poli, tío en segunda Yo recuerdo los derbys de segunda Almería Poli Derbys de segunda Almería Poli y tal bueno, de hecho yo creo que sigue habiendo esa rivalidad Sí O sea, de hecho la gran animación del Almería creo que tiene un cántico que sigue cantando algo en contra del equipo O sea, bueno aunque ya estemos ahí casi desaparecidos creo que creo que bueno, es que al final de equipo no se puede cambiar Soy del Poli y del Betis en función de que me refiero Betis es mi equipo como que no es del corazón ¿sabes? Sí, sí, sí Pero es mi equipo Y del Poli pues es que o sea, desde pequeño iba al Poli O sea, soy elegido yo he nacido con cuatro años ya estaban elegidos y me he criado ahí entonces desde pequeño siempre iba al Poli O sea, sin más Sí, sí, sí Hay gente que me decía o sea, hay gente de fuera gente en Andorra me dice ¡Buah! ¡Qué mal está en Almería! ¡Qué pena que va a bajar! Y yo le digo ya, bueno yo no soy de Almería pero claro y me decían es de tu pueblo y yo, pues cuanto mejor le vaya a la ciudad siempre mejor Sí, sí, sí totalmente Pero soy del Poli Muy bien ¿Y de los grandes tiene algún favorito? No ¿Te puedes creer que no? No, no porque sea Madrid-Barça me refiero a nivel Europa rollo PSG-City Inter-Milán No O sea, me gusta el fútbol en general y me gustan los equipos que juegan bien al fútbol Sí Pero no, o sea soy del Betis y sí, yo qué sé yo creo que era más me identificaba más con el Barça porque mi abuelo que es el único que le gusta el fútbol a mi familia mi familia no le gusta el fútbol a nadie ni a mi padre ni a nadie y bueno ahora mi primo pequeño y tal pero mi abuelo era el único que le gustaba el fútbol y el Barça pues me ponía a los partidos del Barça y yo pues era el Barça iba con el Barça pero bueno sin más o sea que yo ahora ya que me dedico a esto profesionalmente o sea me da igual de qué equipo soy del equipo que más me dé ¿sabes? o que más me genere Eso te iba a preguntar ahora mismo digo ¿Qué tan aficionado eres? te digo ¿querrías que perdiese tu equipo por una apuesta? Depende o sea tú imagínate el Betis o sea depende a qué niveles a mí me dices ¿qué prefieres? ¿perder una apuesta de 15.000 pavos o que el Betis cane la Champions? te diría que el Betis cane la Champions pero claro una apuesta de 15.000 pavos la hago muy comúnmente ahora te pongo yo te voy a poner yo a una situación si me pones un aprieto duro 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 te pongo una situación la mayor cantidad dicho que has hecho en una apuesta 20 ¿no? de 20 tu tope sí final de la Champions Betis con hijo de jefe en el centro del campo es chungo que el Betis esté en la Champions pero sí y está en la final ¿no? Chimi Ávila está en la final la final jugándose la final Betis Real Madrid no 70k de apuestas ¿a qué llevo? ¿que gana el Madrid? tú llevas ¿que gana el Madrid? 1-1 es que intentaría no apostar a que gana el Madrid o sea esa no es la respuesta me busco otra apuesta goles escorre de tarjeta ya la he hecho ya la he hecho ya la he hecho ya la he hecho o sea probablemente no se dé o se dé en muy lejano tiempo sí no se dé en la vida por ver a ver en ese caso diría que estaría al nivel de que me daría igual lo que pasase ¿sabes? como sería equitativo ¿no? sí es como bueno ¿ganar Madrid? bien gano mi apuesta todos contentos qué pena me da pena por el Betis ¿que gana el Betis? hostia una cosa que no voy a vivir nunca más en la vida perdí 70k bueno se pierde la vida se pierde a veces entonces es como equitativo como pase lo que pase estoy contento ¿no? puedo estar triste pase lo que pase pero decido estar contento a ver por un lado por cualquier lado en cualquier situación me ha estado jodido por uno por otro claro pero yo decido sobreponer lo que ocurra entonces si gana el Betis pues yo quería que ganase el Betis he perdido su retaca pero quería que ganase el Betis ¿que sale la apuesta? oye que gana mi apuesta triste pero con más dinero vale oye ¿cuál es el mejor campo ahora que has dicho lo de has visitado muchos campos entiendo ¿no? muchísimos ¿cuál es el que más te ha sorprendido? Anfield Liverpool con diferencia ¿sí? o sea está muchos campos ¿por qué? he estado en Milán viendo el Inter he estado en Praga viendo partidos de Europa he estado en Anfield viendo partidos de Champions están con el Betis de España está Atlético Madrid o sea tal Sevilla un montón de campos están Corinthians en Brasil viendo partidos pero Anfield Liverpool estuve viendo un Liverpool Madrid de Champions y creo que o sea creo que como se vive allí el fútbol está a otro nivel y es lo que menos me gusta a mí del Bernabéu a mí del Bernabéu y del campo de ahora del Barça es una auténtica ruina de de todo o sea al final hay mucho turismo el campo es el problema que hay mucho turismo o sea ayer estuve en el campo del Betis y de de 50.000 personas que hay 50.000 son del Betis ¿sabes? es que ahí es donde decide la magia no es con mi respeto no es un un chino que va a ver el Betis no tú vas a yo he estado en Madrid-Barça y por ejemplo no te lo pongo ni a ni cerca ni cerca pero ni cerca de un Betis-Sevilla he estado en 5 Betis-Sevilla y he estado en 3 Clásicos Madrid-Barça no te lo pongo ni cerca o de un Atleti contra la Real exacto Atleti-Real es que yo veo San Mame Deportivo de la Conuña Celta claro una Almería por ejidos es que yo veo San Mame y digo me encanta es lo más parecido al fútbol inglés es tan San Mame yo he ido al campo del Tottenham al campo del Chelsea cuando vivía ahí en Londres y al campo del Arsenal pues la sensación de grito de la gente cogerte oye canta conmigo te enseño la canción la letra y tal yo fui al al Bernabéu y lo único fue hey chicos siéntate y no te levantes que estamos viendo el fútbol yo llevaba un ciego que estaba toda la tarde bebiendo cerveza y yo no bebo que salía hasta en cuatro con los cánticos con una bufanda aquí con una bengala que yo no sé ni dónde la saqué porque yo iba con una camiseta del Madrid y mi pantalón corto y de repente aparezco en una farola con una bengala salía en cuatro hay modo ultra y me dice de repente mi amigo se pone a cantar de camino al estadio entramos tarde de las cuatro champions que ganó el Madrid en cinco años pero nosotros fuimos al partido que perdió el Madrid con el moratazo o sea nosotros íbamos de camino y había una canción que era Illa 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 Juanito Maravilla ¿no? sí bueno eso sigue estando sigue estando pues mi amigo se le ocurre decir Illa 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 Juanito Valderrama se giran dos bicharracos delante de nuestra uno llevaba un hacha a tatuar la espalda así de grande hostia y dice ¿qué habéis dicho? y digo es mi amigo soy el de la bengala que estaba ahí detrás que he salido en la televisión y dice pues vente que nos vamos a pelear con los ultras de la Juve digo ahí no llegó ¿no? digo Sergio no ahí no llegó estas amistades no me gustan digo has liado una ¿eh? y ahí total que estuvimos hablando ahí cinco minutos y digo mira que te llamamos la entrada somos de Almería y perdemos tal bueno pues dame tu número tal le cambié todos los números y ahí nos fuimos corriendo esa ha sido la única vez que fue al Bernabéu y encima luego entramos dentro con todo el colocón y estábamos uno en el fondo norte y el otro en la otra esquina bueno eso suele pasar cuando compra entradas para partidos así que no pero fue muy gracioso tío lo que estamos hablando que te lo veo o sea que no no tiene nada que ver tanto Bernabéu como Cano ahora Montjuic o sea no tiene que ver la afición con una afición donde se siente algo de verdad y en Liverpool es muy diferente el fútbol vamos y vamos y terminando tengo varias preguntas dale dale dice ¿cuál es el capricho más grande que te has dado con los beneficios? bueno pues bueno diría que no un capricho diría que una inversión me compré una casa hace nada diría que es algo que sí pero bueno al final esa es tu inversión pero prefiero un coche ropa viajes no sé un par de relojes compré por ahí ¿qué relojes? Rolex ¿te gusta Rolex? sí bueno aquí llevo uno ¿es la marca más que te gusta de relojes? no bueno me gustan más me gustan además Pillez Patefilis claro pero vale más basta la haces también como inversión ¿verdad? aunque sea como un hobby al final se revalorizan pero sí o sea cosas así o bueno hace tres días me compré una zapatilla de dos mil pavos es que que eso pues hace dos años ni la miraba ¿sabes? ¿te la compraste allí en Andorra? sí bueno ahorraste 500 si hubiese aquí en España ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿en qué te gusta gastar tu tiempo libre? bueno me gusta jugar al padel me gusta estar con los amigos tal fumar cachimba vayar para acá o sea al final lo he dicho antes tengo un local de eso y poco más es que el problema es que si es verdad que esto me ha quitado mucho tiempo con el tema del móvil o sea uso el móvil como 14 horas al día y diría que lo más sacrificado de esto es eso que estoy pegado al móvil porque ya no solo haces la apuesta es hacer la apuesta ver partidos viajar la gente te pregunta contestar dudas tal cual o sea es ¿ves todos los partidos en los que apuestas? a los que apuesto todos ¿sí? todos o sea si apuesta la Liga de Turquía me meto en el bet y veo el partido de la Liga de Turquía y si no no apuesto hostia o sea si la apuesto lo veo seguro pero porque la puedes modificar en el momento o simplemente por ver no porque como la sigue mucha gente la sigo yo me gusta informar o sea me gusta ver el partido lo que está ocurriendo informar a la gente lo que está pasando cómo está jugando o sea no solo guiarme por estadística sino ha fallado un penalti o ahora que ha fallado este tío no sé qué o el partido estamos apretando va a salir tal va bien encaminada y bueno al final también se puede hacer apuestas en directo entonces si apuesto lo veo 100% y algunos que no he puesto pues también lo veo el tema de influencers ¿has colaborado? ¿colaboras? sí tengo alguno por ahí que sí claro que he pagado temas de publicidad y tal y hemos llegado a hacer colaboraciones ¿y cómo se hace eso? o sea entiendo que en estos canales como puede ser a lo mejor Twitch o tal no que esté mal visto sino como que tienen una serie de el mundo de las apuestas está mal visto ya te lo he dicho antes del mundo de los pronósticos está mal visto de por sí entonces tú le hablas en un influencer le envías un correo o un mensaje privado y le dices bueno quiero hacer promoción ¿de qué? pues quiero hacer promoción de mi canal de Telegram y la mayoría te dice no, no, no yo es que de apuestas no hago porque se piensan que quieres una promoción rollo ¿te quieres hacer millonario? ¿quieres ser tu propio jefe? pues entra yo no quiero eso ¿sabes? o sea simplemente quiero que recomiendes a la gente que le guste el deporte y le gusten las apuestas si quiere invertir de forma consecuente con su cabeza con su conocimiento pues que entre en mi canal en el cual dejo pronósticos o sea eso es una publicidad que yo pago para tener más gente o sea obviamente también pago publicidad para crecer en comunidad y luego hay mucha gente que se queda porque le gusta lo que hago y porque me ve de la forma que lo hago y cuesta mucho por eso cuesta mucho porque la gente de primeras los influencers te suelen decir no es que apuesta no o es que apuesta no a ver cogiéndolo con pinzas obviamente o sea no lo veo tan mal como puede ser la publicidad de un casino una ruleta una slot ¿sabes? unas máquinas traga perras que al final tú sabes que eso está preparado para que tú pierdas al final aquí hay estadística pura y dura ¿no? un poco de por sí los influencers españoles no te van a hacer publicidad la mayoría de casino a no ser que se dediquen a eso no te suelen hacer publicidad de eso pero sí es verdad que eso que cuesta mucho o sea la mayoría te dicen que no o sea la mayoría te dicen que el tema apuesta no lo tocan pero bueno es respetable o sea cada uno en sus redes que publicite lo que quiera y el tema de estar en vivo con la apuesta ¿tú cierras apuesta? cierro pero por ejemplo las apuestas de pago no puedo cerrarlas o no lo hago porque hay gente que me sigue y luego cuando yo acepto la apuesta pues publico la apuesta en el canal yo puedo recomendar o sea suelo recomendar en plan oye chicos pagan el 90% de la apuesta y el otro equipo está apretando recomendamos recomiendo que cerréis al 90% porque se está complicando el partido y es mejor que cerráis y cogéis pájaro en mano sí 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 pero yo personalmente no la cierro nunca porque si luego salen pues las tengo que publicar que la gente lo vea y no la suelo cerrar o sea a correrse que os vaya oye están preguntando ¿patrimonio neto? o sea rollo rollo resistencia rollo todo o sea rollo coches casa relojes dinero en el banco sí patrimonio neto o sea no sé exacto pero aproximado entre uno y medio y dos buen patrimonio hueño ¿cuánto tiempo llevas con esto? en serio en serio o sea dedicándome a esto viviendo esto como tres años levantó uno y medio punto o sea hace cuatro años era camarero sí tu patrimonio era 1200 el día de uno y el 31 el 31 era 50 euros para gasoil pues de locos ¿no? sí bien ¿cómo lo llevas? bueno parte de ese patrimonio se quedó en España ahora en Andorra se queda menos espero crecer más rápido allí ¿cuándo te fuiste a Andorra? enero de 2023 llevo un año justo un año y dos meses llevo o sea que dos millones la mayoría lo he ahorrado allí de hecho ah vale eso te iba a decir ya te vas sacando aquí la mitad no es para mí aquí la mitad no es para mí aquí era con otro socio exacto Beyond Poker Beyond Poker comienza mañana ¿qué es? es una hablando rápido es como un un evento de póker ¿vale? es como puede ser Póker Star 888 un evento de póker que organiza torneos de póker a nivel nacional de momento lo van a hacer también a nivel internacional y bueno soy embajador ahora le estoy dando bastante al póker en vivo o sea estoy jugando torneos grandes como el European Poker Tour torneos de 10.000 euros de entrada y cosas así pero en tu cuando juegan los mejores del mundo lo hago porque me gusta mucho el póker en vivo y empecé como hobby y ahora pues la verdad que bueno tengo la suerte de tener el tiempo de poder trabajar desde el móvil entonces yo puedo viajar y puedo trabajar desde París desde Italia donde sea y entonces pues viajo bastante ahora últimamente por el póker o sea estoy dando duro a mí me gusta mucho el tema del póker pero sobre todo o sea no jugarlo no me interesa el tema de apostar dinero y todas esas cosas nunca me han llamado la atención pero me gusta mucho por ejemplo Zeros exacto me gusta mucho los videoblogs que hace como te lo cuenta de hecho creo que a ese chico le ven videos gente que no tiene ni idea de póker yo yo a mí me mira gente que te dice hecho aquí hizo un 3-bed de farol con no sé qué y tú no tengo ni idea ni puta idea pero a ti te gusta como te cuenta como sale del hotel como llega aquí como lo narra luego la edición me gusta mucho es muy tope todo encima yo estaba con ese chico hace poco en París que estuvo jugando en el póker y tiene 7-8 editores o sea no sé cuántos no pero le gusta es que yo pienso que realmente él no le está sacando no el rendimiento claro que le está sacando el rendimiento no está monetizando lo que él invierte sí pero ya la imagen que te da o sea lo conoce todo el mundo sin gustarle el póker efectivamente a mí me flipa verlo mira que él saca de vez en cuando cuando yo lo sigo desde hace varios años y a mí me ha encantado saca cada 3 semanas 2-3 semanas o sea ahora dentro de poco sacará el del EPT de París que es cuando estuve yo con él ¿y fuiste a jugarlo? fui a jugar ¿y qué tal? estuve jugando a los mismos tonos que jugaba él y todo eso y bueno se dio mal se dio mal pero la experiencia bien se dio mal económicamente pero bueno yo me lo paso bien conoces gente y tal estuve allí jugando con los mejores del mundo al final yo pienso que es un proceso eso sí bueno el póker es un juego que es súper mental súper psicológico tienes que estudiar mucho y yo no estudio lo que se necesita pero bueno creo que si te gusta y lo puedes permitir por alguno que haga lo que quiera sabes si yo por ejemplo me he comido te he dicho lo de que me parece que es un proceso porque yo me he comido muchísimos años desde que 0 no ganaba nada o sea no ganaba nada además vivía del poke no sé si estaba buen Georgia o en Japón viviendo pero últimamente lo ves y es que se queda el primero que está ganando torneos de 100 200 claro quedas quinto y ganas mucha pasta sí o en el top 10 claro que ya entras en mesas tal mesas finales pero y seguramente sea igual de bueno jugando ahora que hace dos años sí 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 pero si el póker tiene algo malo creo o bueno según por lo que no mire que es la varianza y al final tú puedes jugar bien al póker pero oye son cartas sabes tiene su parte de atrás entonces pues si has jugado profesional de póker te van a pegar muchas pales y gente peor que tú te va a ganar y tienes que aguantar pues malas rachas y todo eso pero bueno para eso los jugadores ahí también tienen banca o sea un jugador de póker juega dentro de su banca si tiene 100.000 euros para jugar pues sabe que se tiene que jugar torneos de 1.000 de 500 tal y eso va así también dos últimas preguntas hacemos la apuesta y cerramos directo venga ¿cuánto dinero tiene en el banco? poco ¿y en el beat and deal? hay algo más hay algo más no en el banco a un rango si quieres en el banco es que yo tengo todo invertido en el banco entre 200 y 300 no tengo más o sea tengo todo demasiado me parece tengo todo casas tal inspecciones criptomonedas otras cosas que tengo por ahí es lo más inteligente y ¿y qué más preguntabas? en el beat and deal pues también pocos es que lo saco todo no sé si tengo o sea eso es lo que la gente te paga esa es la parte de la que la gente te paga ahí es donde recibe lo del canal de telegram sí claro ahí es donde la gente te paga y tú lo vas sacando mensualmente pero bueno lo voy sacando todos los meses no sé si ahora a ciento y pico o así o sea no eres no sé si de tener el dinero parado vaya ya ya es lo mejor que puedo hacer no es que hay que invertir el dinero parado no genera exacto la apuesta que iba a regalarnos todo atento chavales la apuesta atento eh con cabeza eh luego no me digáis no me digáis luego a mí no me busquéis eh como me mandáis una foto me busqueo eh que me veo la gente en la puerta del campo de la Almería buscándome yo voy a ir esta noche con más de con más de cuatro tarjetas en el partido cuota 1,80 más de cuatro tarjetas más de 4,5 tarjetas así ya así ya así ya ha cogido el teléfono así ya ya está puesto pita Ricardo 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 de Burgos Pengochea ¿cómo? Ricardo de Burgos Pengochea pita Ricardo de Burgos Pengochea en el partido de ida en el Sevilla-Almería que fue un partido lamentable que ganó 5-1 el Sevilla que no fue un partido de tarjeta hubo 5 y el año pasado este mismo árbitro pitó el Sevilla-Almería en Sevilla y sacó 10 tarjetas y con lo que se están jugando o sea el Almería estoy que decirlo está casi descendido tiene que ganar sí o sí tiene que ir a ganar da igual quien tenga en frente y el Sevilla que no está en su mejor momento va a ser un partido creo que muy igualado que se va a decidir por pequeños detalles y que va a estar muy igualado y que va a haber muchos encontronazos mucha falta y creo que es buena apuesta pero con cabeza que luego a lo mejor el árbitro hoy no le apetece sacar tarjetas chais la culpa vale vamos a repetirla que no paran de subirse de sumar gente repítela más de 4,5 tarjetas llevo más de 4,5 tarjetas señores en el Almería-Sevilla Almería-Sevilla esta noche un regalo de JJ oye ¿quieres promocionar algo? ¿quieres decirnos algo? ¿qué tal? no bueno el canal de YouTube que voy a sacar ahora se va a llamar Viajando con JJ y voy a estar pues eso ¿lo tiene activo ya para que la gente pueda suscribirse? todavía no lo sacaré la semana que viene y lo pondré en de social y tal y eso simplemente iré haciendo un poco de reviews y videoblogs de palcos de cómo es mi experiencia viendo partidos en estadios experiencia VIP experiencia no VIP cuánto vale para que la gente vea si le renta o no le renta alguna vez pagar un palco VIP o no oye dame feedback ¿cómo te has sentido? ¿aquí en el podcast? yo súper genial yo bien porque al final tío no sé o sea se nota que soy gente de aquí ¿sabes? y no he hecho como 3 o 4 podcasts en mi vida estoy súper acostumbrado a hablar a la cámara y hablar con la gente y yo me siento súper cómodo la verdad o sea no bien y las preguntas bien hemos hablado un poco de todo y bueno creo que bien no sé cuánta gente hay pero seguro que la gente es contenta ¿crees que no hemos dejado alguna en el tintero? no bueno a lo mejor preguntando yo que sé por vida más rollo personal pero no bueno así podemos pero otro ¿no? nunca lo incluí la vida personal en la gente que viene vida personal rollo me hablo yo que sé a ver siempre a ver siempre es verdad que nos nos intentamos sentar media hora con Ant media hora en el sofá nos fumamos una cachimba y tal hablamos para ver también en en cómo viene la persona hay muchas veces que no tenemos una relación porque no viene receptiva como para claro que es muy difícil no todo el mundo que se sienta te dice eh sí por esto por esto por esto y se explaya no le importa hablar hay gente que es monosílabo ya sí es monosílabo que no puedes sacar de nada que no te va a dar guerra claro claro es muy complicado otra gente que por ejemplo el tema de dinero es como lo tiene súper tabú o cada persona es un mundo diferente entonces nosotros intentamos un poco entonces los temas personales al final ¿qué te podría haber preguntado personal que tú digas? no o sea simplemente algo que te he dicho es objetivo pero no sé en plan pues no sé es depende por ejemplo o no quizás personales pero sino como por ejemplo eh alguna pregunta que yo la he hecho sin una pregunta sobre oye qué diferencias ves entre Andorra y España ¿sabes? no solo económicamente sino o cómo te sientas allí o cómo es la experiencia yo a mí yo me hubiese preguntado yo pero claro yo a lo mejor lo veo como otra inversión o sea como perdón como otro pensamiento más de empresario yo hubiese preguntado cosas como bueno que también entiendo que lo que preguntas es porque normalmente la gente no tiene puta idea de este tema o sea de este mundo entonces hay que preguntar eso claro pues yo me hubiese preguntado cosas como oye qué te ocurre en los días buenos o sea qué piensas cuando 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 ves que tanta gente te sigue cómo te ha cambiado la vida de o sea cómo impactó esto en tu vida en tu familia de ¿sabes? de pasar de no tener casi nada o sea de ser una persona con un trabajo común a ser algo que destaca o algo que factura muy bien ¿sabes? y creo que eso bueno en la mente de cada uno eso yo me veo varios podcasts sobre bueno sobre todo en muchos los podcasts estos que se pegaban bastante el de Hawkers y todo esto me gusta mucho el podcast de los chavales estos de New Project y tal creo que son chavales que van muy por ahí en plan como preguntando sobre la personalidad de la persona sobre cómo se encuentra esa persona o cómo ha impactado en su vida el éxito o cómo ¿sabes? también el rango de de entrevistados que tienen ¿sabes? ellos al final hacen muy poco muy bien claro hacen podcast de dos horas al final ellos graban cortan a lo mejor se pegan una tarde del otro día con Saiko se pegaron dos días claro Saiko se puso malo en plena entrevista entonces ya por ahí tiraron oye ¿qué te pasa? ¿qué es esto? ¿qué es lo otro? te afecta tu salud o tal el tema mental y tal claro al final nosotros somos un poco más de barrio por decirlo de alguna manera ¿me entiendes? me sentí súper cómodo pero bueno que si no pues así otra vez que venga pues sí, perfecto nos hemos encantado de hecho ahora te comentaré una idea que tenemos pero vamos a abrir todos los días tenemos ya una lista de colaboradores y vamos a ir abriendo de temas random última pregunta que se me acaba de venir controversial haz una pausa de esta intrigante que esta va para TikTok directa de esta de Riz ¿no? como reacciona ya me ha asustado no, no ¿crees que las mujeres futbolistas deberían cobrar lo mismo que los futbolistas? no ¿por qué? imposible no generan ni un 5% de lo que genera un futbolista masculino o sea ¿cuánta gente va a verlo? y me da igual o sea aquí que me tiren el hate que quieran feministas hombres, mujeres o sea imposible cero chance o sea no yo tengo la respuesta perfecta para eso o sea ¿tú cuánto generas? ¿cuánta gente va a verte? ¿va a haber más gente el Barcelona B que el Barcelona femenino o sea no o no el Barcelona femenino es igual la Champions o la gente pero o sea al final es lo que destaques en este mundo ¿sabes? yo no sé cobra lo mismo ¿por qué no cobra lo mismo no sé gimnasia rítmica? o las mujeres ¿por qué destacan más? no sé al final o sea que cada cada persona tiene su ámbito cada deportista o sea tendrá tendrá su ámbito en el que se le pague mejor de hecho te voy a comentar una cosa que seguro que no la sabes el único circuito mundial que esto se publicó hace días que ha igualado precios de premios entre mujeres y hombres ha sido World Paddle Tour hace días el Paddle dijo van a ganar lo mismo el primer clasificado masculino que el primer clasificado femenino lo dijo lo comunicaron hace días y es el único o sea en tenis ganan más los hombres en todo en todos los deportes pues en Paddle gana lo mismo el primero masculino que el primero femenino segundo masculino que el segundo femenino tú me has dicho que antes te gustaba el Paddle ¿no? sí yo me he dedicado muchos años al Paddle a las clases he jugado muy bien y demás te puedo decir que me parece justo porque no sabes la cantidad de mujeres que juegan al Paddle compran ropa de Paddle y generan mucho dinero las mujeres en el Paddle pero volviendo a lo de los futbolistas dime dos futbolistas que cobren lo mismo es que ni el género masculino cobra lo mismo no, no al final es así o sea si habrá futbolistas que cobren lo mismo dentro de un equipo pero en un equipo a lo mejor hay 20 futbolistas y hay 15 salarios diferentes entonces al final es que no me pueden decir no, es que queremos equiparación salarial ya pero es que Greenwood no cobra lo mismo que cobra Rodrigo no, no es así o Cross no cobra lo mismo que cobra Pozo y ya van más allá Ceballos en el Betis no cobra lo mismo que Ceballos en el Madrid y es el mismo jugador que depende de todo depende del club depende de lo que generes depende de cómo te traten depende en el sitio y en el momento que estés en el país en el que estés o sea tú me estás diciendo que los jugadores que se van a Arabia Saudí son mejores que los europeos no, porque cobran más allí hay lo que hay y ya está totalmente entonces al final bueno, muchas gracias por venir nada encantado y nos veremos en otro señores probablemente mañana nos veamos pero no como episodio sino como el primer debate de Sinvergüenza Club oye, muchísimas gracias JJ recordaros suscribiros a su canal al nuestro y seguirnos por todos lados eso es un abrazo hasta luego saludos